Tengo dos delirios, la vida loca y las mujeres por ellas vivo Vivo la vida al día que quizás mañana ya no existo En mi chevy tumbada llego a mi destino Retumbando un corrido, corrumbo pa'l pesto Los vidrios polarizados y mi reino en limpio 22 están brillando cruz en tranquilito Subo morritas y mi troca ya tocó el piso Troqueando en el discos una caravaca de pura troca tumbada Ve pasando por el bulevar